Buenas, 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 buenas gente de Double Mente de Food Empezamos en la cuarta división, nuestro nuevo capítulo de Food a lo pobre Y nos enfrentamos acá con un equipo de todos Este capítulo no me va a gustar para nada Un silencio, así hayamos hecho el gol Pero bueno, sigamos adelante, cuarta división Acá ponemos el 2 a 0 en 19 minutos Gabriel Jesús, que es un animal en el aire En el aire, oigan eso En el área, y acá mete el 3 a 0 Contra el man que tiene el escudo de la Juventus Y acá, filtramos a Gabriel Jesús, 4 a 0 ¿Qué podemos decir de este partido? No te escucho Le dio a estar, se fue, abandonó Se fue para siempre No te volvería a ver Colombia Santi 4 a 0 Y empezamos con pie derecho Esta división, acá tenemos el segundo partido Como siempre, los retrasos Double Mente Y no grabamos la alineación Pero la tenemos ahí en pantalla Y acá, Abobacar pone el 1 a 0 con un tiro Casi suavecito al palo abajo Acá Gabriel Jesús, no sé a quién se saca Se saca solo, pero saca un izquierdazo Que le dice al arquero Mándala a guardar allá Sácala de allá Amigo 2 a 0 Y acá el rival Nos mete un golazo también Y va por el balón Quiere remontar Y este es el segundo partido De la cuarta división Pero acá Somos un poco De buenas Tenemos suerte también Suerte de campeón Y acá Chupomotín Coge el balón Tratando de burlar al rival Y Chupomotín Hace una muy buena jugada Qué golazo te estás haciendo Chupo Qué golazo Este jugador me ha encantado Me ha fascinado Es una delicia Y acá Raz porque había acabado de entrar Mete el 6 a 1 80 minutos Y cogemos el balón Porque pronto remonta Sí señor 6.7 a 1 Terminó el partido En esta Cuarta división Y nos vamos Al tercer partido Con un equipo de Premier Qué raro Pero acá nos empieza ganando Con Ter Segen Una mano Muy dale Ahí la de Ter Segen En Hualco Le Mete ese gol Y acá Chupomotín Hace Palante para atrás Y muy bien habilita A Bobakar 1 a 1 En 45 minutos Un partido Súper difícil Pero que vamos Vamos a sacar Adelante A pesar de que No sacan el 2 a 1 Acá Se voltea Jovinco Y digo Se va a acabar El invicto Nos pide perdón Pero tranquilo amigo Que ahí está Quién más Si no es él Gabriel Jesús Esta pequeña Bestia de FIFA Acá Bobakar Muy buena Jugada Pero que estamos jugando Muchachos Se la pone a Martial Remontamos 3 a 2 Y Martial Qué celebración va a hacer No hace nada Va y patea La bandera Y acá Martial va a clavar El 4 a 2 Lo clava Lo clava Lo clava Si señores Y acá Si le dice No te escucho Te remontamos 9 puntos En la 4ta división Contra Fortuna FC Vámonos por El 4to partido Acá Con De Gea Tots Kane Tots Son Si Pero Se equivocan La salida Y el grande Chupo Chupo Martín le dice No te escucho Donde están tus Tots Donde está De Gea Tots Pero acá Se la metemos A Galicia Jesús El 2 a 0 Para el 2 a 0 2 a 0 señores En 10 minutos Contra un equipo De Tots Estamos jugando Muy bien Se la toca A Hurricane Tots Que este man No se come una No se devora un gol Acá 47 minutos Ya El partido se había Puesto aburrido Ya habíamos metido Otros 2 goles Y este es el 5 a 1 En 48 minutos Le decimos No te escuchamos Y que pasa Se va señores Con un 6 a 1 Gonopi Ferraz Que nombres Tan originales Me sorprenden acá El 5to partido Contra Gabriel Jesús Y Marti Al arriba Paulinho Pero que vamos a hacer Acá se la metemos A Chupa Y saca Donde le echa A su abajo Gran definición De Chupa 1 a 0 Gabriel Jesús Se la va a Abubacar Fernandinho Que es esto Que es esto Pero que es esto Esto es un Para que te traje Fernandinho Como va a definir Así señores Como va a definir Así frente al arco Eso es para matarlo Y mire lo que Que pasan después Nos meten el 1 a 1 Douglas Costas Era un equipo Indefenso Que no tenía nada Y al 83 Nos mete el 2 a 1 Fernandinho ¿Por qué te comiste eso Padre? Hijo mío Y ya estaba jugado Estaba Con mucha rabia 3 a 1 Perdimos Se acaba el invicto No volveré a poner A Fernandinho El equipo De una vez les digo Me dio tanta rabia Que lo dejé No importa Fernandinho Vamos Siempre has estado Con nosotros Y vas a seguir Acá Contra el Huila Un equipo colombiano Y acá El de siempre Chupo Que está teniendo Unas grandes temporadas 2 a 0 Con Gabriel Jesús Que son Los más destacados De las plantillas De la plantilla En estas Últimas temporadas Acá Bobo acá Mete el 3 a 0 En 20 minutos Ya íbamos 3 a 0 Queremos que se vaya El rival Queremos que se vaya Todo el mundo lo pide Quiere ver otro partido 4 a 0 Y sigue Y sigue El avaleo Pero el rival Se va Miren Miren como Estábamos jugando Bien Increíble Que nos hayan Borrado El invicto Así Increíble Todavía no lo puedo creer Acá muy buen equipo Con Warner De la Champions Y acá Martial En 78 partidos Unos partidos Muy difíciles Que Se definen Es por cosas Precisas El que primero Haga el gol Gana Y así Y así fue Como gané 1 a 0 Contra Zombie Chris De más que Debe ser el creador De Resident Evil Resident Evil Y acá Vamos con el otro partido Un equipo Con 5 defensas Un equipo De la Santander Acá Gabriel Jesús Muy bien La define Arriba Señores Pero que pasa No hay ánimos Todavía estoy tocado Por esa Pérdida del invicto Increíble Lo que se come Fernandinho Pero bueno Acá Gabriel Jesús El 2 a 0 Vamos arriba Pedimos perdón Pedimos perdón Porque estamos jugando bien Y el rival No merecía perder De esa manera Mentiras Hay que golearlo Acá Muy bien El 2 a 1 Un gran gol De nuestro rival Y a Bobo Acal Saca un derechazo Abajo Doble cuadro Imposible Para el portero Le decimos Perdón amigo Pero no Es que se equivoca Y hay que clavarlo Hay que golearlo Así se respeta A los rivales En FIFA 4 a 1 38 minutos 5 a 1 Con Fernandinho Ahora si lo haces No El dice Mejor asegurémoslo Después de lo que te comiste Fernandinho Con tal de que Des el pase Te perdono Ahí 5 a 1 Con Danilo Pedira El rival no se iba Quería luchar Quería empatar Y sacaba Un gol más 5 a 2 Y yo creí que nos iba a empatar Pero no El grande de Motín El grande de Motín 6 a 2 Le da gracias A nuestro señor Al Dios A lo muy potente 6 a 2 Y así ganamos El título En la cuarta división Vamos Y ascendemos A la tercera Yo creo que se van a venir Partidos más difíciles Y acá Un recordatorio FIFA 18 Top goles Envía El mejor gol Envíanos tu gol Y comenta En este video Si quieres salir En FIFA Top goles En nuestra sesión De saludos Y escríbenos De donde Estás viendo Este video Suscríbete al canal Activa la campanita Comparte Y crítica Digan lo que quieran Digan lo que quieran En ese chat Señores En esos comentarios Digan lo que quieran Nos han mandado Muy buenos goles Pronto volverá Esta sesión Y hasta la vista Seres vivos De doblemente FUT Nos vemos prontos Con la tercera división Y vamos a clasificar A FUT Champions Y vamos a jugar Con Fernandinho FUT Champions Señores Vamos que vamos Muchas gracias